¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Pripalaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo de Black Ops 3 Estamos en el séptimo capítulo y quería mandar un saludo muy fuerte a mi novia y un abrazo y un montón de besos que lo está pasando muy mal Por cosas personales, pero bueno, vamos a la siguiente misión y vamos a ver qué nos depara, siguiente misión Por fin subo Black Ops 3, después de mucho tiempo, madre mía, y por cierto está a 60 FPS y está a todo al máximo Ya sabéis, mi nuevo PC es la hostia, así que de momento pues puedo permitirme eso ¡Vamos allá! Esta personalización y vamos a ver de qué se trata Ya mismo, por cierto, ya mismo vamos a acabar esta serie, o sea, ya mismo vamos a terminar la campaña de este juegazo Hendrix, sus diagnósticos muestran ciertas irregularidades Podría ser un error menor de calibración, pero no pienso ignorarlo Sobre todo a raíz de sus últimos episodios Ya sabe de qué estoy hablando, por eso no le contó lo del rastreador que le puso a Salim Vamos a lanzar una ofensiva junto al ejército egipcio, ¿cómo sabremos que no se les irá la olla? Puedo configurar su medicación a distancia, pero no podemos dejar que ponga en peligro la ocasión de atrapar a Taylor No lo hará Gain, me aseguraré Vale, tenemos que ir en busca de alguien Y bueno, nuestro colega pues está hecho mierda Y bueno, está como... Como que lo están intentando controlar Y como que nos ha traicionado y todas esas cosas Vale, un momento Voy a mirar opciones Sonido Mezcla de trellards No, gráficos No, gráficos Avanzado Desenfoque Estoy mirando No hay lo que es... No, no hay subtítulos Bueno, no hay subtítulos No pasa nada Y bueno, va bastante fluido Va a 60 FPS Menos en las... En las... O sea... En las peluculillas, ¿no? Que salen Pues suele ir a 30 FPS Y aquí, pero aquí ya va a 60 FPS Vale Vale, hay que destruir esto Bien Vale, tengo el de secundaria Tengo esto No puedo hacer otra cosa Nada más que disparar No hay otra cosa por aquí para utilizarlo Bueno, no pasa nada Madre mía, empezamos con la acción, ¿eh? Vale, venga, vamos Esta arma es muy buena Se va muy, muy poco Y la verdad es que lo tengo con... Con una importante... Con muchos objetos, ¿no? Vale No, no, no Quería que me iba a ir a matar No pasa nada Hay que destruirlo No... No tengo misiles Aquí hay Exacto Esto es lo que yo quería Estaba gastando munición No pasa absolutamente nada A ver, ¿dónde está? Está aquí Vale, está aquí Vale, vale, vale Ahí está Venga, una más Venga, vamos Venga Destruyete ya Madre mía, chaval Venga, vamos Uf, ya está Ya es que me he quedado sin... Sin nada ¿Qué cojones será eso? Vale, aquí para rebastecer La munición Vale, 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 vale Esto, esto es lo que yo quiero Venga, vamos Ahí está Perfecto Maldita sea Hasta aquí Ah, no Vale, vale Venga Pues venga A ver si puedo Porque le he tirado un montón de misilazos ya Imagínate Amunición Vale, ya está Uf Vale, ah, no Que eso no es trabajo Tiene que interactuar antes de que la perdamos Pues vamos rápido Antes de interfaz A ver que hay aquí dentro Una vacaciones, información, recuerdos, todo Algo nos dará alguna pista sobre Taylor Una mujer Por favor, no ¿A esto nos dedicamos? ¿Nos matamos entre nosotros por revelar una conspiración interna? No sabe lo que da esto Lo sé Y lo siento Vale, estamos conectando Esto es una cosa muy extraña Que tiene este juego O era una trampa, a lo mejor ¿Qué es eso? Una trampa ¿Qué es eso? ¿Es un bebé? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Esto me suena a God of War 3 El final ¿Qué cojones? ¿Qué leches es esto? Estoy flipando, eh Aquí es, ¿no? Un niño A ver si me deja No puede ser Un poco falso Pero bueno ¿Qué cojones? Diga algo Por favor Dios, qué mal rollo da ¿Qué coño? Estoy flipando Ahora mismo no tengo ni puta idea De qué cojones está pasando Es el proyecto confidencial La fecha Es justo antes de que volase todo Antes de que muriesen 300.000 personas 300.000 personas Madre mía Aquí es donde nací Un breve momento de agonía Superhomes Superhomes ¿Esa voz ¿Esa voz la reconoce? Zombies o yo qué sé No, muertos Ya directamente Es casi como un sueño Como si le pasase a otra persona Dígame todo lo que recuerda ¿Veis? Aquí va a 30 FPS Pues no lo veis Pues yo creo Mueve los labios Pero no habla Vale Madre mía, chaval No voy a hablar, ¿vale? Vosotros disfrutad De esta cinemática Sujetos de prueba humanos Genial Esto incumple Todas las normas éticas Del acuerdo Winslow Justo lo que necesitaba Hall Comuníquelo Vamos a cazar Vortales What? Estoy flipando No entiendo nada Pero bueno Sabíamos Era un programa secreto De la CIA Que llevaba una década Enterrado Un programa Que seguramente Era responsable Del desastre De Singapur Lo comunicamos Tuvimos que volver A la estación negra Para informar Pues que bien Madre mía No entiendo nada Ya sabe qué hacer Asegure la zona Yo extraeré La información delicada De los servidores Adelante ¿Vale? ¿Talor? ¿Está bien? Sí Tengo algunos fallos En mi visor Vale Lo ayudo a recalibrar Vale Y así es como Lo empezaron a controlar ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Sé qué es esto Esto es bastoña Lo estudié En la academia Lo mencioné En mi trabajo final Como uno de los grandes Ejemplos de valentía En la historia militar Una de esas batallas En las que uno demuestra De qué está hecho Me resuena esa voz Ah, que me pueden disparar Pues nada Me pueden disparar Me pueden disparar Y me van a matar Normal Si es que yo qué sé O sea Se supone que yo soy Una persona Que no está ahí En realidad Pero Al parecer La tía no está Pero yo sí Me voy a matar Vale, vale, vale Este es enemigo La segunda guerra No Hostia, si es verdad Bastón Es verdad Tiene que ser una ilusión Tiene que ser No, pues mira Estás dentro De la segunda guerra mundial No es muy Que sea la hostia Pero bueno La experiencia No es mala Joder, me disparan Por todos lados Dejadme ya A ver si me puedo agachar En algún lado Vale Unos menos Unos menos Vale Voy a tener que seguir A esta tía Que es que si no Aunque es un poco extraño Yo con armas Antiguas Perdón Modernas Yo con armas antiguas O sea No se quedan un poco Diciendo Qué cojones es esa arma O sea Qué armamento Está utilizando No, ellos están normales Disparándome Vale Ahí estamos Ahí están Los nazis Disparando No No es por aquí A ver si puedo Ese tío Estaba ahí De la nada O sea Ha venido de la nada No, tío No puede ser Venga ya Qué coño What the fuck Eso ¿Es parte del juego? Oh, ya está Las granadas Los rusos Perdón Los nazis Tiene que ser una ilusión Tiene que ser Los nazistas Aquí Los nazis Me quiero ir Pero no No me dejan Porque si mato A esta peña Por detrás Me están disparando Me van a matar 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, venga Vamos, vamos, vamos Eso es Me están disparando Por todos lados Y así es imposible Vale Rebastecer Vale, por aquí Este menos Vale Este muerto Venga Es que Es que Yo que sé Es difícil Esta parte Estoy En En máxima dificultad Flipas Chaval Pero tío No es justo Que la tía Vaya como Nada Yo pues ¿Qué cojones? Me tenga que aguantar Disparando a esta peña Pero bueno Al menos Tengo compañía Vale Venga Vamos Estamos en la segunda guerra mundial Esto está chulo Esta parte me está encantando Porque no es moderna Por eso mismo O sea Por eso mismo Ya está Es Moderno Tío No es moderno Perdón Es una batalla Antigua Y me está molando más Que las Que las modernas Con los gobiernos Y todo eso Me está encantando Esta parte Para mí La mejor parte del juego De momento Vale A lo mejor Hay otra parte Que está más chula Algo antiguo Lo que sea Ya sea en otra batalla Incluso en la primera guerra mundial Que sería más antiguo todavía Ostras Una granada antigua Ostias Me encanta tío Me encanta Las granadas Y todo eso Galardón completado Triple D No sé que es eso Pero bueno Vale Voy a rebastecer Aunque no lo necesite Madre mía Las cajas modernas aquí No pega Pero bueno No pasa nada Es lo que hay Vale tío Me cago en la hostia ya A ver Donde está la mujer Aquí Vale Ostras No lo sabes Tanto sufrimiento Tanto dolor No eran solo Los soldados enemigos Ah no Había algo más Vale Vale Como que por detrás Tío No sé que hace ahí Bueno Venga Vamos rápido Despacito Pero sin pausa Ya sabemos ¿No? Como va esto Vale Vale Está ahí El trozo caca Ahí está Vale Bien Joder macho Me está disparando Desde la quinta hostia ¿Cómo llego yo hasta ahí? Vale Ya está Vale vale Uepa Está ahí Ahí está Muerto Matamos a este Bien Tío Esto sobra Lo de las montañas Subiendo y todo eso No es Vale Me voy cagando leches Porque no quiero Los perros Son los perros zombies Porque vamos Vamos Coño Mirad que feo Es Vizca Es Vizca Es Vizca Me moría Es Vizca What the fuck Pero sigue respirando Ya no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Queda guapo Esto queda Bastante espectacular Pero que sobra Ole Madre mía Madre mía Me gusta jugármela un poco Vale Aquí dentro Cómo no Vale A ver qué hay Descubrimos un secreto Que desestabilizaría el escenario geopolítico Y debilitaría al acuerdo Winslow para siempre Debimos saber ¿Por qué nos ordenaron volver a la base? Ya no Se fiaban de nosotros No podían arriesgarse No No ¿Qué pasa? No 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 mortales y largarnos de Singapur. Eso no es lo que pasó, Sara. Nosotros vimos las imágenes. Ustedes... Ustedes los mataron a sangre fría e hicieron que pareciese una matanza ritual. LOL. Qué cara de chico. Igual que Jay Young. ¿Por qué? Madre mía. ¿Quién soy? Soy yo en realidad, ¿no? Solo que estoy mirando lo que pasa. ¿Qué coño? Sara. ¿Por qué cree que está aquí? ¿Qué significado tiene esta batalla? ¿Por qué soñó con ella? Repetí los detalles constantemente una y otra vez en mi cabeza. Sabía que no era tan fuerte para librar esta batalla. No era tan valiente. Cuando escribí el trabajo, ni siquiera había entrado en combate de verdad. Había leído historias sobre lo que sufrieron, pero no podía imaginar cómo habían aguantado. Algunas veces hay que aguantar. A veces hay que aguantar. Este es el camino que debo seguir. Vale. Y me ponen ahí enfrente a tres. Bueno, no pasa nada. Están muertos. Vale. ¿Qué hacemos? Munición. ¿What the fuck? Ah, que se regeneran. Vale, vale, vale. Vale. Bien, 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 bien. Me gusta, tío, esto. No son batallas así que necesiten. Pero son robots, coño. No son robots y ya está. Es la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo guapo, tío. No está nada. ¿No la devuelves, tío? Bueno, pues ya está. ¿No la devuelves? ¿Te la comes y no te pasa nada? Vale, me disparan desde... Desde el alto. Ya está, muerto. Regenero un poquito la salud. A ver si puedo... Ahí está la cabeza. ¿Vuelve a reanimar? Bueno, ya está, ya está. Vale, a ver si lo mato. Un momento, va a tomar todo lo cico. Vale, venga. Poquito a poco, ¿eh? No hay que... No hay que ir con prisas. Hacemos todo el tiempo del mundo. Por aquí también me viene, tío. Ahí está. ¿Dónde está nuestro médico? El médico está muerto. Oh, qué recuerdos, tío. Llamen a un médico y todo eso. Me encanta, tío. De verdad. Voy a rebastecer. Había... En los Call of Duty antiguos... Te ponías en una zona... Y daba como punto de control. No sé si aquí también... Pasa lo mismo. No lo tengo muy bien claro. Pero... Espero que también... Aunque veo que no. Poder las granadicas, tío. Me pesadico, ¿eh? Me pesadico con las granadicas. Vale, me escondo. Bien. Tampoco hay que jugársela mucho. Una vez ahí. Ya entramos. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Vale, una bala. Cambiar es más rápido que recargar. Ahí está. Bien. Madre mía. Eso lo aprendí en el modo Warfare 2. Es más rápido cambiar de arma que recargar. No quiero devolverla. Me la he cogido. No pasa nada. Vale, hay que ir hasta allí. A ver si puedo. Vale, voy a matar a este nazi. A este. Ahí está. Para este. Bien. Perfecto. Perfecto. Porque suena una música como... De ópera. Ah, que es colega. Estos son colegas. Vale. Vale, está allí. No pasa nada. Hacemos así. Y ya está. A metrallador eliminada gracias a mí. Chaval. ¿Qué te crees? Vale, voy a tirar una granada. Moderna. Ahí está. Ya que ellos te empiezan a tirar granadas, pues yo también, tío. Vale, ya está. Voy a matar a este. Mato a este. Mato a ese. Ya no me da más las balas. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Poquito a poco. Pero no te pongas en medio, loco. Vale, coño. Ha reventado. Vale, voy a recargar... Ah, no. Ya tengo... Venga, a mí me he ganado de la nueva. Bien, por fin he llegado. Madre mía. Me está encantando, tío, este capítulo, eh. Bonito detalle, la piedra. Joder, macho. ¿Por qué no me haces que tenga vida infinita y ya está? Y punto, tío. Vale. Has muerto. A ver qué, tenéis vosotros vida infinita ahora, ¿no? Vale, está lleno en el tejado. Muerto. Es importante matarlo. Matar a los de los tejados y todo eso. Muy importante. Ahí está, en la cabeza. Aunque da igual, la cabeza. Porque siguen vivos. Vale, 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 vale. Ahí estamos. Perfecto. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué ocurre? A ver, ¿qué hay ahí? Ostras, un tanque. Vale, ya está. Necesito algo, un misil o algo. ¿No? Sí. Vale, nomás, uno. Dos. Tres. Sí, tengo frío porque me estoy muriendo a trozo de mierda. No, no, voy a morir. Uf. No sé ni cómo no me ha dado. Pero bueno, ya está. Vale, al menos. Lo pongo aquí. Cobertura. Importante. Fíjate. Está en lo alto la rata. Está en lo maldito alto. Ahora un segundo. En un segundo voy. Está allí, ¿veis? ¿Lo veis? La rata. Ahí está. Muerto. A esa gente le digo rata. Ah, bien, bien, bien. Muerto. Ahora estoy con la munición. Vengo por aquí. Está destruido el tanque. Vale. Este en el tejado. Muerto. Vamos. Ahí está. Muerto. Esta peña no muere. Vale, eso me recuerda al Medal of Honor. Esas voces. Sí, ya sabéis. El de la Playstation 1. Un juegazo. Por cierto, tenéis que jugarlo. Si os encantan los shooters antiguos. Es un puto juegazo. El Medal of Honor de la Playstation 1. Y hay uno que incluso podías jugar dos jugadores. Y eso era la hostia. Los jugadores eran la hostia. Tenías que ir en busca de tu compañero para matarlo. Cada vez que estoy a punto de morir, como que me empieza a hablar. Ah, vale. Vale, me tengo que acercar. Mato a este. Mato a este. Hay que moverse. Vale, bien. Tiene mucha puntería. Esta peña. Vale, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. No, por detrás, por detrás, por detrás. Es difícil, ¿eh? Porque ahí es tan abierto que no sabes por dónde te viene. Ahí estamos. Perfecto. ¿Cómo suena ahí cuando le pegas en la cabeza? Suena ping. Ahí estamos. Ah, que ha muerto. O yo qué sé. Vale, entramos dentro. Madre mía, chaval. Qué complicado es. Y no está muy difícil, ¿eh? Está en normal, tío. O sea, es difícil. ¿Dónde tengo que mirar? Aquí. ¿O dónde miro? Vale, y ahora es un super tanque de la hostia. No sé ni cómo destruirlo. De verdad. O sea, me he quedado a cuadros. No pasa nada. Se vuelve a intentar. Es que me estoy quedando a cuadros, de verdad. Hay que detenerlo. Lol, pero que me he puesto ahí. A veces es lo único que queda. Lo único que tenemos. Venga, vamos. Vale, hay que dispararle ahí. Espera un momento. Que recargue. Importante recargar. Y ahora... Un momento. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a lanzarlo así. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa? ¿Quién me dispara, tío? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Venga ya. ¿Pero qué hace ese tío ahí? Me estoy flipando. Me estoy flipando. Flipo. Ya está. Flipo. Ya está. Pero no, tío. Venga. ¿Qué va, tío? Venga, vamos. 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 No, 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 no. Tengo que levantarme. Vale, ahí estamos. Bien. Vale, venga. Ahí está. Perfecto. Vale, ya está. Uf. Qué complicado es esto, eh. Es muy complicado, chaval. Como venga uno, me mata. Vamos. Venga, poquito a poco, eh. Poquito a poco. Poquito a poco. Uf. Madre mía, chavales. Es que me hace mierda. Un puto misil. Los cojones. Es muy difícil, tío. Esta parte es complicadísima, tío. Hemos ya de una puta vez, ¿no? Vale. Ya está. No. No sé. Sí, ya está. Madre mía. Vale, ya está. Joder, qué difícil, eh. Me cago en la hostia. De rodillas. A todos a sangre fría. Sí. Lo recuerdo a ellos. Pero es como si no fuera de verdad. Estoy perdiendo la cabeza. Posiblemente. Puede ser. ¿Qué coño? Tengo que saber dónde está Taylor. Hay que detenerlo. Está fuera de control. Usted no debería estar aquí. ¿Quién coño es ese tío? O esa persona. O ese monstruo. O lo que sea. Agüita. ¿Taylor? ¡Taylor! ¡Quiero salir de aquí! Usted y yo queremos lo mismo. Queremos encontrar a Taylor. ¿Dónde está Sara? Tiene que seguir conmigo. Es... Yo qué sé, tío. Este juego... Es una puta paranoia. De verdad. Dimos la información de Corvus y la estación negra a los inmortales. Sus contactos nos permitieron llegar a Egipto. Cuando tuvimos la ubicación de Salim, usamos a la NRC para la captura. ¿Por qué era tan importante Salim? El doctor era el único que sabía lo del bosque. Taylor estaba igual de obsesionado. Dijo que sería el único lugar seguro. ¿A dónde fueron, Sara? ¿Encontraron un sitio seguro? Fuimos a los antiguos acuíferos. Y elaboramos el plan para secuestrar a Salim. ¿Los acuíferos? ¿Las refinerías acuáticas móviles que hay en el desierto? ¿Es a donde Taylor y Maretti se dirigen ahora? Debe de ser. ¿Quién podrá localizar las coordenadas exactas? ¿Sara, qué pasó cuando cogió a Salim? ¿Qué sucedió en Keveshah? ¿Qué le dijo? Necesitamos saberlo. A ver qué pasa. Todo oscuro. A ver, ¿qué le decía? Es inútil, no hay tiempo. Hay que salir de aquí. ¿Por qué me hacen esto? No he hecho nada malo. Estuvo en ello. Estuvo desde el principio. El programa de control mental IND de la CIA. Taylor, tenemos compañía. ¡Jola el traje, ocúpese! ¿Qué quiere de mí? Hábleme del bosque congelado. El bosque no es nada. Eso está ahora, creo. Una idea que puse en la mente de mis pacientes para que encontrasen la paz después de los experimentos. Ya, el experimento ilegal de IND. Disfrazado de estrategia empresarial que mató a más de 300.000 personas. No fue culpa mía. Hubo un fallo del software. Cotejó y transmitió las experiencias de los sujetos de prueba. Se perdió el control del proyecto. No fue culpa mía. ¿De quién, entonces? Tú verás. ¿De quién? El proyecto era responsabilidad directa. De Sebastian Kruger. De un alto ejecutivo de Colesense. Tras el desastre, se trasladó a su sede en Zúrich. Gracias. Pa, no. No, lo va a matar. Tío. Esto es una simulación, ¿no? Entrenamiento. Me está probando. Lo sé. No es una simulación. Es real. O sea, habla y se lo carga. Oyó lo que dijo el doctor. El bosque congelado no es real. Era un modo de calmar a los sujetos de prueba. De controlarlos. Ha estado persiguiendo algo que no existe. Creo que sé lo que es esto. Sé que está pasando. Zombies. ¿Qué demonios es eso? ¡Hostias! Se me ha puesto hasta los pelos de gallina y todo. Sara, estos monstruos intentan matarnos. Zombies en la campaña. Esto va de mejor. De mejor a mejor. Madre mía, chaval. Vale, tenemos munición infinita. Es un lo importante. Vale. Matamos a este. No puedo reparar las barreras porque no hay. Vale, voy a subir arriba. A ver. Vale, vale, vale. Uy, qué susto. Parpadeo ese. Madre mía, esto va de mejor en peor. No, al revés. De mejor a mejor, lo he dicho. A ver. ¿Dónde estáis? Zombies. A ver. ¿Dónde está? Están ahí abajo. La tía está aquí. Vale, ya van rápido. Madre mía. Madre mía. Chaval. ¿Esto es una simulación? ¿O qué funes es? ¿Estoy de verdad aquí? ¿O yo qué sé? ¿Qué pasa? ¿Y la tía? ¿Y la mujer? ¿Dónde se ha ido? Vale, voy a matar a estos. Están aquí. Ahí está aquí. Vale, 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 vale. La verdad es que es suciera. Vale, vale, vale. Son zombies. Y el tío, ¿qué cojones quiere? Esto está guapísimo. O sea, zombies en la campaña, tío. Estoy flipando. Porque es que no me lo creo todavía. Vale, ya cada vez vienen más. Si te das cuenta. Cada vez vienen más. 40 minutos va a durar, como más o menos siempre. Subiendo a estos capítulos. Que muero, que muero, que muero, que muero. Que muero, que muero. Ostras, casi muero. Un pulso final de actividad química y eléctrica en un cerebro agonizante. Cortocircuito de la IND. Una saturación de recuerdos y pensamientos. Unos reales y otros no. Ah, más zombies. Vale. Vale, me voy a quedar en esta esquina. Porque hay muchos. Ya vienen muchos. A menos tengo munición infinita. Ostras, ostras. Joder. Madre mía. Matándote. Por favor, ayúdeme. No podemos abrir ya. No puedo dejarlo. Quiero que esto se acabe, pero no puedo pararlo. Pero no te vayas. Tengo que poner fin a esto. Por favor. No te vayas. Máteme. ¿Qué? Déjeme ir. Que la tengo que matar. No quiero, tío. Tío, no quiero. Dejé que su mente se relaje. Imagínese en un bosque congelado. Todo se para decir. ¿Mereció la pena? Están en los acuíferos. Todo se para decir. Están en los acuíferos. Uy, uy, uy. Ha sido infectado. Hizo que matasen al personal de la estación negra y ni siquiera lo sabían. Se vuelve más inteligente. Y te ha infectado. Tenemos que hablar. Madre mía, lo que me estaba perdiendo de esta puta serie, chaval. Pues nada, chavales. Esto ha sido todo. Madre mía, estoy sudando de la calor que hace. Tengo los sobacos impresionante. Estoy flipando con este juego. Es la campaña. Es la puta hostia, de verdad. Así que nada, chavales. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, si le das un like o lo compartís, os lo agradecería un montón. Ya sabéis que si le das un like, pues me ayudáis moralmente. Y si lo compartís, pues me ayudáis a crecer. Y de verdad, un millón de gracias por estar otro día aquí conmigo. Por todos los likes, todos los comentarios, todo el apoyo que me dais día a día. Y si nada más que decir, un saludo, un abrazo. Os quiero un montonazo, de verdad. Y hasta la próxima, chavales. Ah, por cierto. YouTube me quitó casi 200 suscriptores por la cara. Pero bueno, está recuperándose. Pero bueno, nada. Lo dicho, ya está. Adiós.